con las fuerzas rey de los viejones y compáñame mi compa Víctor márquenle mi compa Erga, déjale ese viejo y compáñame mi compa y compáñame mi compa Víctor márquenle mi compa Erga, déjale ese viejo y compáñame mi compa 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 Se vino la rafa que era la lluvia de balas en el vidrio varias impactadas